En esta cápsula les quiero compartir algunos conceptos que yo considero importantes tener presentes sobre la histología normal del pelo. Esto debe ser de las áreas más complejas de la histología normal de la piel, de poder comprenderlo. Les voy a tratar de explicar cómo lo comprendo yo. Y creo que es una forma fácil de entenderlo. Entender las distintas estructuras del pelo, los tres distintos segmentos del pelo es clave, puesto que no vamos a poder saber tomar muy bien biopsias de cuero caballudo y no las vamos a saber interpretar bien si no sabemos qué es lo que es normal. Entonces, el pelo, de modo general, se divide en dos segmentos. Lo que conocemos como el segmento superior y el segmento inferior. El punto de corte del segmento superior y del segmento inferior es una zona clave de entender del pelo, que es la zona de inserción del músculo elector del pelo, que como dijimos en cápsulas previas, se inserta a nivel de la dermis reticular y después se inserta en la denticia. Esta inserción del músculo marca una zona de la vaina radicular externa que se conoce como el promontorio. Esta zona es la zona que tiene las células madre, de donde se originan nuevos folículos pilosos con cada ciclo de crecimiento de pelo. O sea, una vez que un pelo se cae en telógeno y otra vez vuelve a formarse el folículo piloso para volver a iniciar el anágeno, es desde esta zona del promontorio, de donde se originan las células madre. Y que es la zona que si se destruye, por ejemplo en la alopecia cicatrizal, hace que el paciente quede permanentemente sin pelo en la zona, en una alopecia cicatrizal. Entonces, segmento superior y segmento inferior, el punto de corte es la zona de inserción del músculo piloso, del músculo rector de pelo, que corresponde a la zona del promontorio. El segmento superior está a su vez subdividido en dos zonas. El infundíbulo, que va desde el osteo folicular, que es la zona donde emerge el pelo, hasta la apertura de la glándula sebácea. Eso se conoce como el infundíbulo. El glismo es la zona que está entre la salida de la glándula sebácea y la inserción del músculo rector del pelo. La zona del segmento inferior, perdón, tiene también dos zonas. La zona supravulvar, que también se conoce como la zona de las células madre, que abarca la zona del promontorio, se extiende desde el músculo rector del pelo, hasta una zona que se conoce como la franja de Adamson, que es una zona, veremos después, que corresponde a la parte, a la zona donde la vaina radicular interna pierde sus núcleos, y el pelo sigue creciendo hacia adelante sin estructuras nucleares a nivel de la vaina radicular interna. O sea, cuando la vaina radicular interna se quedeniza completamente y ya no hay núcleos. Lo vamos a ver después con ejemplo para que lo entiendan. Entonces, la zona supravulvar es esta zona que está entre el músculo rector del pelo y la franja de Adamson, y el vulvo que está entre esta franja de Adamson y la papila dérmica. En la zona del vulvo tenemos la matriz germinativa. Es importante tener presente que son cosas distintas. El promontorio y la matriz germinativa. La matriz germinativa se origina, todo se origina desde acá, desde el promontorio. La matriz germinativa se va formando con cada ciclo de pelo. El pelo está, esta es la típica imagen, que es la misma que estamos mirando ahora, es la de un pelo en enanágeno, que es la etapa de crecimiento de pelo. Una vez que el pelo entra en catágeno, esto empieza a involucionar, pierde el pigmento y se empieza a formar una estela fibrosa que llega hasta la zona del promontorio. El pelo se cae en telógeno, cierto, y una vez que se inicia un nuevo anágeno, desde esta zona se vuelven a formar, vuelven a migrar las células que van a dar origen a esta matriz germinativa que nuevamente va a dar origen a un pelo. ¿Ya? Entonces, repito de nuevo, segmento superior, segmento inferior, el punto de corte clave acá es la inserción del músculo rector del pelo. Segmento superior es estable durante todo el ciclo de crecimiento de pelo, no va variando en el telógeno, el catágeno y el anágeno, es básicamente lo mismo. Lo que cambia es el segmento inferior, el segmento inferior va cambiando el pelo en anágeno, que es la imagen que estamos viendo acá, durante el anágeno. Este pelo tiene un bulbo, en la zona del bulbo tiene una matriz germinativa. La matriz germinativa tiene dos tipos de células. Tiene los queratinocitos de la matriz que se queratinizan. Pasa lo mismo que pasa con la piel y con la uña. Estas células que están acá, estos queratinocitos, se van diferenciando y formando queratinas duras, a diferencia de la queratina de la epidermis, que son queratinas blandas, estas son queratinas duras, y a diferencia de lo que pasa con la piel y con la uña, en el pelo, estos queratinocitos son capaces de, en la medida que van ascendiendo, van perdiendo su núcleo y se transforman en queratina, como en queratinocitos anucleados, como pasa en el estratocornio, pero diferenciados. Entonces, si recordamos de la fisiología y anatomía de la epidermis, se forma un estratocornio que es igual en todas las zonas. El estratocornio tiene corneocitos en todas sus capas. En el pelo es distinto. En el pelo existe una diferenciación de las queratinas, que hace que el queratinocito, en la medida que va formando este tallo piloso, se diferencia en una zona medular, en una zona de médula, en una zona de corteza, y en una zona de cutícula. Entonces, a diferencia del estratocornio, que es homogéneo, el producto de la diferenciación de estos queratinocitos no es homogéneo, produce tres zonas distintas, que es una zona medular, una zona de corteza y una zona de cutícula. Esto al menos en los pelos terminales, en los pelos, en los vellos, en los vellos, la zona de la médula se suele perder, o no está, perdón, no se forma. Pero en general hay que entender ese concepto, que en el estratocornio, que en la epidermis, el estratocornio es un producto diferenciado del queratinocito, pero es homogéneo, o sea, es un producto terminal homogéneo. En cambio, el producto terminal de estos queratinocitos de la matriz es un producto queratinizado, pero con distintas capas. Una capa medular, una capa cortical y una capa de cutícula. ¿Ya? Rodeando, tal, junto, perdón, junto con la matriz germinativa, tenemos melanocitos. Lo mismo que pasa en la piel, y estos melanocitos tienen sus dendritas, ¿cierto? Y estas dendritas entregan pigmento a los queratinocitos que van creciendo, y esta melanina se va distribuyendo, y en la medida que el queratinocito va perdiendo sus núcleos y sus organelos, y se transforma en un corneocito, mantiene el pigmento, y eso nos da la pigmentación y los distintos colores de cabello que existen. En teoría, esto... Bueno, no sé. Lo leí en alguna parte alguna vez en mi vida, o lo escuché, o lo soñé, no sé. Pero entiendo yo que este proceso de anágeno, ¿cierto? Anágeno, catágeno, telógeno, anágeno, catágeno, telógeno, se puede repetir más o menos por 10 ciclos. Después de los 10 ciclos, y más o menos un anágeno puede durar 4 años, 40 años, después de los 40 años, después de 10 ciclos, estos melanocitos ya no son capaces de producir más pigmento, y por eso aparecen las caras. A ver si es que alguien por ahí me lo desmiente. Pero ahora me entró la duda si eso me lo inventé yo, o lo leí, o alguien me lo dijo. Pero bueno, tiene sentido por lo menos la teoría. Bueno, eso. Entonces tenemos estos queratinocitos, esta matriz germinativa, produce este producto terminal de queratinización que se llama pelo. Pero, vean ustedes acá, esto es lo que a uno le cuesta entender, pero que yo lo entendí. De esta forma. Tenemos la epidermis, ¿cierto? La epidermis con su estrato corneo, que está grificado acá con esta coloración amarilla. Tenemos el estrato granuloso, tenemos el estrato espinoso, y tenemos el estrato basal en esta línea azul. Si ustedes se fijan, el pelo es un continuo. El estrato basal es continuo. A lo largo de todo, en la raíz del pelo, el bulbo, la matriz germinativa, y se devuelve hacia el otro lado, formando parte también de la estructura basal de la glándula sebacea. Entonces, como veremos más adelante, la glándula sebacea y la sino tiene una capa externa que es basaloide, que va dando origen a los distintos segocitos. Entonces, este estrato basal es un continuo a lo largo de la estructura del pelo, de la glándula sebacea, y nuevamente de la epidermis. Desde este origen, esta célula basal, a este nivel, produce una primera capa, que se conoce como la vaina radicular externa. Y una segunda capa, que se conoce como la vaina radicular interna, que es la diferencia de la primera, o sea, de la externa, porque tiene un color más basófilo, producto que tiene unos gránulos de querato y alina. Esto lo vamos a poder entender mejor cuando veamos estas imágenes que tengo acá, porque ahí se puede ver mejor a distintos cortes, a distintos niveles del pelo, cómo se ven estas capas. ¿Ya? Pero lo que sí me interesa transmitirles es que este estrato basal es un continuo a lo largo de toda la superficie del pelo, incluyendo el estrato germinativo. Incluyendo la glándula sebácea. El estrato córneo se mantiene hasta el ostium. Después ya el estrato córneo no existe. Y a nivel de la glándula sebácea y en adelante, no existe estrato granuloso. Entonces, aquí viene algo que puede ser curioso, interesante, y a mí me parece interesante, no sé si es interesante para ustedes, pero para mí es interesante, que los quistes infundibulares, como se forman desde esta zona del infundíbulo, o sea, desde la parte que está por sobre la glándula sebácea, tienen estrato granuloso. Entonces, cuando uno ve las biopsias, se ve, por eso se llaman quistes infundibulares, y se diferencian porque tienen un estrato granuloso presente. En cambio, cuando los quistes se originan de esta zona, se originan de la vaina radicular externa, que no tiene estrato granuloso, entonces se produce una queratinización tríquelimal, que se llama aquí una queratinización, donde no interviene el estrato granuloso, y produce una, como se ve acá, una queratina intensamente osinofílica, y no hay estrato granuloso como se puede ver. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos que el pelo tiene varias capas, que desde más adentro a más afuera son, la médula, la corteza, la médula, que es una zona que es como de queratinocitos, que están un poquito más espaciados, esto como en pájaro, le da como aireación, como que permite volar. En un humano, entiendo que es un vestigio. La corteza, es la zona más gruesa, y es la zona que alberga el color, o sea, donde se ve el pigmento. Y la cutícula, que es una cubierta muy finita, que es la más externa del eje del tallo piloso. Entonces, tenemos médula, corteza, cutícula, luego viene la vaina radicular interna, ¿cierto? Que es esta, que acá se trata de graficar con este color celeste, que se degrada, más o menos, a la altura de la glándula sebácea, pero que pierde sus gránulos de queratoyalina, a nivel de la franja de Adamson. Acá. Aquí pierde los gránulos de queratoyalina, entonces después se ve solamente, se degenera, y se empieza a perder, y se queratiniza completamente, y pierde los gránulos de queratoyalina. Luego, después de la cutícula, la vaina radicular interna, viene la vaina radicular externa, que se ve más clara en los cortes histológicos, porque tiene glicógeno, y se ve blanca, como con un espacio, lo vamos a ver después. Y tenemos acá, finalmente, el estrato basal, y una capa importante, que es la cutícula, que es todo este tejido conectivo, que está en la periferia del folículo adiposo, del folículo adiposo, no, del folículo piloso, que está conformado por colágeno, y por fibroblasto. Entonces, vamos a mirar ahora, algunas imágenes, a ver si queda un poquito más claro, este tema del pelo. Si hay dudas, las conversamos. ¿Ya? Es áspero este tema, no es sencillo entender la histología del pelo. Entonces, tenemos, el pelo, tenemos, esto corresponde, al tallo piloso, y el tallo piloso, tiene su capa cuticular, que es la más externa, la capa que tiene los gránulos de pigmento, que corresponde a la corteza, y la médula. ¿Ya? Luego de eso, está la vaina radicular interna. Esta vaina radicular interna, en este caso, todavía tiene gránulos de queratoyalina, por eso se ve como en este granulado deosinofílico, y tiene núcleos. Entonces, estamos por debajo, de la franja de Adamson. O sea, todavía estamos en la zona, estamos en la zona vulvar inferior, en el segmento más inferior, del folículo piloso. Acá, estamos en esta zona que está aquí, en la zona del vulvo. ¿Por qué? Porque las, la, la, los gránulos de queratoyalina siguen presentes. Acá ya los gránulos de queratoyalina, ya no están presentes. ¿Se fijan? Aquí ya no están estos gránulos, aquí ya tenemos solamente un estrato, una, acá, este espacio, aquí debería estar un pelo, pero por fijación no se ve, aquí no se ve un, un tallo piloso, pero sí se ven los restos de la vaina radicular interna, y aquí está toda la vaina radicular externa, que son estas células más claras, que están en la periferia, y que aquí son como en teclas de piano, que también se conocen, en la parte que corresponde al estrato basal. Entonces, vamos a clarificarnos para no, para no enredarnos. En esta imagen, lo que trato de graficar son las capas del pelo. Desde más profundo, más, más externo tenemos la médula, la corteza, que es lo que le da el color, la cutícula, que es lo que está más en la periferia, luego tenemos este espacio en blanco, que es artefacto, cierto, es artefacto producto de la fijación, y luego viene la vaina radicular interna, con un color, con estos gránulos, que se llaman gránulos de queratoyalina, y también tiene núcleos, o sea, como tiene gránulos de queratoyalina y núcleos, sabemos que estamos en la zona del bulbo aún, no estamos por debajo del corte de la franja de Adamson, porque, si estuviéramos por arriba, veríamos esto que está acá, o sea, pérdida de estos gránulos de queratoyalina y de los núcleos. Luego de eso viene la vaina radicular externa, que son estas células más claras, que se ven acá producto del glicógeno, recordemos que, cuando existe, por el proceso de fijación de las células, cuando hay glicógeno, cuando hay lípido, eso se ve blanco, en este caso se ve blanco, y en esta vaina radicular externa, lo más basal, ¿cierto? Estas células basales son las células basales, que se continúan con la epidermis, como vimos en el dibujo, y que parecen estas teclas de piano, si tienen imaginación, lo pueden ver como teclas de piano, y son más claras, y la pueden diferenciar de la vaina radicular interna. Entonces, voy de nuevo al dibujo, a este diagrama, tenemos el estrato basal, que se ve acá, esto que está acá, es esto azul que está acá, esto que está acá, corresponde al estrato espinoso, y todavía aquí el granulor, el granular, ¿cierto? Que se pierde después, ya a la altura de la glándula, se pierde el estrato granuloso, que corresponde entonces, al estrato basal, a estas células basales que están acá, este corte que está aquí, este corte, lo estamos haciendo debajo de la banda de Andes, y la Adamson que está acá. Entonces, hay que tener imaginación, si este corte se hace transversalmente, tenemos la capa basal, la capa basal, la vaina radicular externa, la vaina radicular externa, que son estas células más blancas que están acá, y la vaina radicular interna, que se grafica con este color celeste que está aquí, que corresponde a estas células más eosinofílicas, eosinofílicas, con estos gránulos vasofilos, que corresponden a los gránulos de aquieto y alina, y esto corresponde al pelo, ¿cierto? Al tallo piloso con sus tres capas. Esto en un corte transversal. Ahora, en un corte longitudinal, tenemos que los, acá tenemos la epidermis, ¿cierto? Acá se perdió gran parte de la epidermis, por proceso de fijación. Tenemos que los pelos, acá tenemos el folículo, acá se ve un vulvo, los vulvos, acá son cortes transversales de pelo, ¿cierto? Tenemos la vaina radicular interna, nuevamente la vaina radicular externa, la denticia, ¿cierto? El estrato basal, lo mismo acá, etcétera. Acá tenemos una imagen que recuerda como a la llama de una vela, ¿se fijan? En este caso lo vamos a ver después en fotos más grandes, cuando veamos fotos reales, pero se ve como la llama de una vela, y se ve la papila dérmica, las células de la matriz, la vaina radicular interna, la vaina radicular externa más clara, y en la periferia, en la adventicia. Sabemos que esto es un vulvo piloso por dos razones, porque se ve esta imagen en llama, y porque estamos a nivel del subcutáneo, los pelos terminales, el vulvo del pelo, está a nivel del tejido subcutáneo. Y estos son cortes transversales, y esto es muy importante que lo tengan presente y lo comprendan, y es que los pelos, los folículos pilosos, no están solos, están en unidades foliculares. Estas unidades foliculares están rodeadas por tejido conectivo, y abarcan más o menos entre 3 a 6 pelos, entre pelos terminales y vellos, más glándulas sebáceas, normalmente son como entre 2 a 4 pelos, 1 a 2 vellos, y muchas glándulas sebáceas, que están rodeadas por tejido conectivo, y que salen juntas hacia el ostium. Normalmente, y cuando ustedes lo hemos visto en la clínica, cuando uno ve dermatoscopía de un folículo piloso, normalmente el folículo piloso sale en varios pelos de un mismo ostium. Esos pelos que salen del mismo ostium son estas unidades foliculares, o sea, los pelos no están solos, los pelos están en grupos, y esto se llama unidad folicular, y se puede ver solamente a nivel de cortes transversales. Eso es muy importante, y por eso es que nosotros tomamos biopsias cuando estudiamos aliopoesías, tanto en cortes, tomamos habitualmente dos muestras, una para los cortes verticales, otra para los cortes transversales. Los cortes verticales permiten ver la relación que tiene el folículo piloso con los tejidos dérmicos y epidérmicos adyacentes, sobre todo sirve para la alopecia inflamatoria, cicatrizales, pero los cortes transversales son los que nos van a permitir hacer el conteo, contar los pelos terminales, los vellos, y poder determinar las relaciones que existen entre pelo terminal y vello, por ejemplo, para el diagnóstico de la alopecia androgenética. Y aquí tenemos el corte transversal de pelos en distintas zonas. Perfecto. Acá tenemos, vamos a partir de la derecha a la izquierda, tenemos un tallo piloso cortado de forma longitudinal, donde tenemos la médula, que tiene estos espacios como aéreo, tenemos la corteza, que es la que tiene los gránulos de melanina, que le da el color, y la cutícula, que es una capa externa más superficial, o sea, más periférica, ¿cierto? del tallo piloso. Acá tenemos lo mismo, pero con un corte transversal. Entonces tenemos tallo piloso, con su médula, su corteza, ¿cierto? que es la que tiene los granos de melanina, los granos de melanina, y la cutícula. Y aquí tenemos la vaina radicular interna, con los gránulos de queratoyalina, o sea, estamos por debajo de la banda de Adamson. Y luego está la vaina radicular externa, donde vemos estas células claras, y más en la periferia está el estrato basal, ¿cierto? que es un continuo con la epidermis, con estas células que asemejan como teclas de piano, y la adventicia periférica. En la foto más a la izquierda, lo que tenemos es otro corte transversal, que parece que es el mismo, donde nuevamente vemos tallo piloso, médula, corteza, cutícula, vaina radicular interna, con gránulos de queratoyalina, o sea, estamos por debajo de la banda, de la franja de Adamson, y la vaina radicular externa, con las células basales, que parecen teclas de piano. Aquí estamos en un corte del pelo, por sobre la línea de Adamson, aquí ya la vaina radicular interna no existe, o se está perdiendo, se está desprendiendo, y se queratinizó, ya no están los gránulos de queratoyalina, que están acá, sino que se ve una banda eosinofílica homogénea, que corresponde a queratina, se queratinizó, y si está la vaina radicular externa, células claras, y en la periferia, estas células que son más como cuboidales, es cierto que tienen este aspecto de teclas de piano, cuboidales, como son también las células del estrato basal, a nivel de la epidemia, recordemos que esto es un continuo. ¿Qué más tenía yo acá? ¿Qué les quería mostrar antes de ir a las fotos de cortes reales? Tengo, ah, perfecto, acá tenía esto, para volver a revisarlo. Acá tenemos las tres zonas, donde podemos tener cortes transversales de un folículo piloso, donde podemos ver los tres, las tres, la diferencia va a ser la característica que tenga la vaina radicular interna, como hemos visto en todas estas fotos. Entonces, por debajo de la banda de Addison, de la franja de Addison, vamos a tener gránulos de queratoyalina, tallo piloso con su corteza médula y cutícula, vaina radicular interna con gránulos, células claras, o sea, vaina radicular externa, y adventicia. Aquí estamos por debajo, entonces, porque los gránulos están presentes. Ya por sobre la banda de Addison, vamos a tener vaina radicular interna, que se va a empezar a desprender y a queratinizar, sin gránulos de queratoyalina, tenemos el esteratobo en la vaina radicular externa, y en la periferia las células basales de la vaina radicular externa, como con esta conformación en teclas de piano. Y ya a nivel más o menos de la glándula sebácea, la vaina radicular interna desapareció, se queratinizó, y solamente vemos estructuras celulares que corresponden a la vaina radicular externa. Como vemos en esta zona, estamos, déjenme ir atrás, estamos a nivel del itzmo, ¿cierto? A nivel del itzmo, entre la desembocadura de la glándula sebácea y la inserción del músculo rector del pelo. En esta zona no hay gran estrato granuloso. Como no tenemos estrato granuloso, las estructuras quísticas que se forman aquí, como los quistes triquelimales, van a tener precisamente, se llaman así porque tienen una queratinización triquelimal, es decir, sin estrato granuloso. A diferencia de lo que va a pasar en esta zona, de las estructuras quísticas que deberían de estas zonas, que son infundibulares, que no tienen una queratinización triquelimal, sino que corresponden a estructuras que tienen estrato granuloso en la histología. Y eso lo vamos a ver si es que hacemos alguna cápsula después de estructuras de tumores benignos. ¿Ya? Pero sí me interesa que tengan esto presente para que puedan, si entienden esto, van a poder, es decir que entendieron los distintos cortes de folículo piloso de forma transversal, entendieron la anatomía del pelo y eso va a ser fundamental después para que puedan entender la fisiopatología, la enfermedad del folículo piloso. ¿Qué más les tenía yo aquí que les quería mostrar? Acá, esto. Le hablé un poco, ¿cierto? Sabemos que el pelo crece en ciclos asincrónicos, tenemos una etapa larga que puede durar muchos años, que se llama anágeno. La duración del anágeno determina el largo del pelo, el anágeno es la etapa del pelo donde el pelo está creciendo. Mientras más largo sea el anágeno, más largo vamos a tener el pelo. Los anágenos son más cortos en zonas como las cejas, por ejemplo, las pestañas, es por eso que las pestañas no crecen tanto, ni las cejas crecen tanto. En cambio, el pelo dura muchos años y por eso que el pelo puede crecer también muchos centímetros de longitud. Mientras estamos en anágeno, la imagen del anágeno es la imagen que hemos estado analizando todo este rato. O sea, tenemos un folículo piloso pigmentado con una vaina radicular interna y una vaina radicular externa. Y eso se ve acá. Estos son pelos que, por ejemplo, cuando nosotros vemos pacientes que nos consultan con alopecia, nosotros lo que hacemos se llama pull test. Y nosotros sacamos estos folículos pilosos, tomamos un grupo de 10, 20 pelos, lo tiramos y si nos quedamos con pelo en las manos, decimos que el pull test es positivo. Y si estos pelos, estos pelitos, los miramos bajo microscopio o bajo dermatoscopio, podemos tener dos tipos de pelo. El pelo anágeno y el pelo telógeno. El pelo anágeno primero. El pelo anágeno, como corresponde a un folículo que está en crecimiento, primero tiene pigmento. Es un pelo pigmentado y tiene tanto la vaina radicular externa como la interna unida. Si uno la va a mirar, acá se ve. Tiene tanto la vaina radicular externa como la interna unida. Cuando ustedes la sacan, sale con las vainas radiculares. Más el pigmento. Y eso corresponde a un pelo en anágeno. Y ahí eso se ve en el efluvio anágeno, por ejemplo, que corresponde a los efluyos que se producen, por ejemplo, por el uso de la quimioterapia. En cambio, cuando tenemos efluyos telógeno, lo que vemos es un pelo en etapa telógeno. El pelo en telógeno es un pelo que se está degenerando, que pierde su pigmento y que solamente tiene unido una... Puede tener o no tener unida las vainas. Acá están las vainas. Puede estar la vaina radicular externa y esa es la vaina radicular interna. Las tiene unidas, pero podría no tener la unida. Y lo característico es que no tiene pigmento y tiene esta forma como de palillo de tambor. ¿Cierto? Esto corresponde a un pelo en telógeno. Histológicamente el telógeno... Todo esto ya se recogió. Entonces, lo que se ve es que hay un trayecto fibroso. El pelo está degenerado. Se mantiene la estructura como en palillo de tambor, pero pierde pigmento. Y a nivel del corte histológico, el folículo en esta zona está completamente fibrosado, regresado, degenerado, con cuerpo apoptótico. No lo quise poner acá para no complicar más el tema, pero tenerlo presente me interesa. Así que sepan bien la anatomía del pelo anágeno normal. Y recordar que están estas etapas y que estas etapas también son diferenciadas a nivel histológico. Y que todo el proceso de crecimiento de pelo se ve en el segmento inferior. O sea, lo que cambia es esta parte de acá. El anágeno se ve así, pero ya el catágeno del pelo empieza a degenerar. Esto se empieza a recoger. Todo esto se empieza a apoptosar. Hay apoptosis. Hay septogra de fibrosis de inflamación. Y ya cuando se forma el telógeno, que es el momento en que finalmente el pelo cae, el pelo adquiere esta configuración. Es decir, pierde idea de pigmento y forma de palillo de tambor. Entonces ahora lo que le quería es, para finalizar, algunas imágenes histológicas reales. Acá tenemos un corte, siempre la alopecia se estudia en cortes verticales y en cortes transversales. Acá tenemos un corte transversal, donde se ven, como dijimos, las unidades foliculares, que son estos grupos de folículos pilosos que están unidos por bandas de tejido conectivo. Habitualmente son entre 2 y 6 folículos pilosos, entre folículos pilosos y vellos, que salen juntos por el mismo ostium. Estas relaciones se van cambiando en alopecias. Las alopecias, bueno, dependiendo del tipo, van a cambiar esta proporción entre vellos y pelos terminales. Acá tenemos los cortes transversales. Aquí sabemos por varias razones que estamos por sobre la franja de Andanson. Primero porque no estamos en el subcutáneo, sino que estamos en la dermis. Vemos una dermis reticular, con fibra muy compacta. Acá tenemos un... Aquí lo que tenemos, miren, vemos un tejido fibrilar, ¿cierto?, con núcleos que parece de navano. Probablemente sea un fragmento de un músculo rector del pelo. Y, bueno, acá lo que nos interesa, tenemos el folículo piloso, tenemos la adventicia periférica, tenemos artefacto, no se ve el folículo... Acá no se ve el tallo piloso, pero debiese estar acá. Y aquí tenemos lo que era la vaina radicular interna, pero que ya se está descamando, o sea, se está, perdón, se queratinizó, ya no tiene granulos de queratoyalina, probablemente estamos más o menos a la altura del ITSMO, ¿cierto? Tenemos la vaina radicular externa, completamente en forma, sin estrato granuloso, como vemos, y tenemos la periferia de la vaina radicular externa, con estas células basales, en forma de teclas de piano. Lo mismo en este folículo que está acá, ¿cierto? Aquí ya sabemos que, por lo menos, para este folículo estamos en la zona, al menos, estamos probablemente entre la glándula sebácea y el músculo director del pelo, bueno, de hecho ahí está el músculo director del pelo, así que estamos por ahí. En este otro folículo que está cortado más acá, acá no, acá estamos bajo la banda de Adamson, puesto que tenemos el pelo, aquí sí se ve el folículo piloso, el tallo piloso, las tres capas, se ve la vaina radicular interna, ¿cierto? Acá se ve claramente la vaina radicular interna, con sus gránulos de queratoyalina, tenemos la vaina radicular externa, y la adventicia, entonces, esto es un corte transversal, del pelo donde se ven las unidades foliculares, sigo sin tener, sin poder mostrarles glándula sebácea, a ver si es que aparecen algunas otras de las que tengo preparadas, pero bueno, este es el corte, acá hay una glándula sebácea, que necesito mostrarles algo, acá está, acá tenemos una glándula sebácea en esta unidad folicular, que es cierto, les recuerdo que contiene varias unidades de pelos, algunos son folículos pilosos que son terminales, en este caso son todos terminales, como los diferenciamos de los vellos, primero los vellos llegan hasta la dermis superficial, así que probablemente todos estos que llegan a la dermis profunda, son folículos terminales, vamos a ver si más adelante hay alguna foto, donde se vean vellos, que llegan a la dermis media, segundo que el vello, el tallo piloso, suele ser de diámetro más delgado, que la vaina radicular interna, y tercero que no tienen pigmento, ya acá tenemos solamente, folículos terminales, y acá tenemos una glándula sebácea, si ustedes se fijan, la glándula sebácea tiene una perifé, tiene los cebocitos, acordémonos que la glándula sebácea tiene una secreción holocrina, es decir que toda la célula forma parte finalmente de la secreción oleosa, que se va a vaciar hacia el folículo piloso, la periferia de la glándula sebácea está compuesta por células basales, que dan origen a estos cebocitos, que como si se recuerdan bien del esquema del monito que teníamos, corresponde al mismo estrato basal de la epidermis, acá se ve blanco, la glándula sebácea se ve blanca, porque está llena de grasa, y como sabemos, la grasa se pierde durante el proceso de fijación, y quedan estos esplacios blancos, bueno, y esto apoya un poco lo que les comentaba, estamos a nivel de la glándula sebácea, y obviamente la vaina radicular interna se perdió, y solamente vamos a tener esta queridinización de osinófila, sin gránulos de querato y harina, y acá tenemos un fragmento, de un tejido fibrilar, a modo de recuerdo, acá tenemos dos tejidos fibrilar distintos, acá tenemos un tejido fibrilar que corresponde a tejido conectivo, y los fibroblastos, que están entre las fibras de colágeno, con esto que yo les estoy haciendo esta presentación, lamentablemente no puedo mostrarles, no tengo condensador, pero si tuviéramos condensador, nos daríamos cuenta que estos núcleos corresponden a fibroblastos, puesto que el núcleo no está dentro de una estructura celular, sino que son puras fibras de colágeno, en cambio, en esta zona de acá, este tejido fibrilar, el núcleo está por dentro de la fibra, son estas estructuras de núcleo alargado, que parecen a vanos, que corresponde al músculo erector del pelo, a ver si veo algún vello, no voy a ver vello, a ver si aquí veo un vello, acá, no, acá no veo vello, no veo vello, no veo vello, los vellos son, la vaina, esto se parece un poco más a un vello, pero, pero tiene pigmento, la vaina radicular, y el diámetro es más grande que el de la vaina radicular interna, así que esto sería en tricto riego, un pelo terminal, no veo vello, quizás en otras fotos vea, tengo alguno, no sé, no sé si sea tan relevante tampoco, que lo sepamos ver, si esto, nosotros tenemos que saber interpretar lo que nos dice el patólogo, pero bueno, acá hay otra glándula sebácea, músculo erector del pelo, glándula sebácea, y con sus células basaloides, cierto, que son muy similares a células basales del levidermi, porque son del mismo origen, acordémonos que todo esto proviene del promontorio, acá donde están las stem cells, a ver la siguiente foto, si es que aquí tenemos, aquí lo que tengo acá, bueno, acá, ¿qué es esto? ya, aquí quizás sí, acá tenemos un corte de, un corte longitudinal, de varios folículos pilosos, tenemos, estos son folículos pilosos, que no llegan al subcutáneo, se fijan, de hecho acá, como que llegan a la dermis superficial, probablemente correspondan solamente a ellos, ¿qué tenemos acá? acá tenemos los folículos, acá tenemos el bulbo piloso, porque están estas figuras, cierto, que parecen llamas de una vela, y aquí tenemos la papila dérmica, y ojalá que me pueda dar foco esto, ahí sí, la papila dérmica, y tenemos las células de la matriz germinativa, acá tenemos el inicio de la vaina radicular interna, cierto, con su grano de quirotellina, y todo esto es la vaina radicular externa, se fijan, acá tienen las células basaloides, que recuerdan a las células del estrato basal del levidermi, esto es un bulbo, esto es un bulbo, claro, los infiltrados inflamatorios, por ejemplo, la alopecia areata se dan en esta zona, los del líquen plano pilar se dan en las zonas más ítmicas, por ejemplo, tenemos varios folículos pilosos cortados longitudinalmente, acá tenemos un pelo, cierto, un tallo piloso, donde podemos distinguir la médula, la corteza, la cutícula, que es la capa más periférica, esta es la vaina radicular externa, con las células basaloides, y en esta zona, probablemente aquí, esto es la vaina radicular interna, ya descamada, cierto, no se ven gránulos de queratoyalina, y eso coincide con la presencia de esta glándula sebácea, a este nivel, que ya probablemente la vaina radicular interna degeneró, acá tenemos un músculo liso, cierto, donde se ve, claramente, donde se inserta en la adventicia, este folículo piloso que está acá, esta es la zona del itzmo, de aquí para arriba hablamos del infundíbulo, de aquí para abajo hablamos del segmento inferior, que es el segmento que cambia, durante los ciclos de crecimiento de pelo, acá tenemos, no perdón, acá estamos en folículos terminales, perdón, son terminales, porque acá está la glándula sebácea, acá está el panículo adiposo, aquí tenemos un lindo, también otra linda llama de vela, donde tenemos las células de la matriz, con algunas células más bien pigmentadas, a este nivel, yo no soy capaz de ver melanocito, capaz que se pueda, pero yo no los puedo ver, células pigmentadas, la vaina radicular interna, vaina radicular interna, esto más eosinofílico, y ya la vaina radicular externa, con estas células más claras, con estas células en la periferia, vasaloides, con la adventicia, aquí tenemos vasos sanguíneos, cierto, un glóbulo rojo presente, endotelios que, endotelios que van hacia el, que van protruyendo hacia el lumen del vaso, de la zona vascular, dermis reticular, lo sabemos porque son haces de colágeno mucho más gruesos, también mucho más eosinófilos, que los que se ven, cierto, comparemos la osinofilia del colágeno a nivel de la dermis reticular, con el de la dermis papilar, y, se perdió el foco, déjenme reiniciarlo, mejor así, lo damos de nuevo, comparamos entonces lo que estábamos diciendo, el nivel de osinofilia del colágeno a nivel de la dermis reticular con el de la dermis papilar, que en este caso es más o menos parecido, acá tenemos algunas fibras musculares lisas, bueno, y así son estructuras que ya vimos en otras presentaciones, no quiero cansarlos con esto, acá otra glándula sebácea, tenemos la periferia con la célula basaloide, lo que está por arriba entonces es la desembocadura de la glándula sebácea, lo que se conoce como infundíbulo, entre la glándula sebácea y el músculo erector del pelo, entre la glándula sebácea y el músculo erector del pelo, en la zona del ismo del folículo, y lo que está por debajo del, aquí en esta zona que está acá, corresponde al promontorio, que corresponde a la zona donde se inserta el músculo erector del pelo, en esta zona de acá del promontorio, de la vaina radicular externa, es donde se encuentran las células madre, esténsel, que son las que regeneran toda la parte del segmento inferior, con cada ciclo de crecimiento del pelo, creo que tengo una foto más, así es, tengo esta foto más, y esto también es una foto de folículos pilosos, folículos pilosos terminales, que están llegando al panículo adiposo, importante recordarse esta imagen, porque cuando estudiamos alopecia, las biopsias tienen que abarcar tejidos subcutáneos, porque los folículos pilosos, los bulbos están acá, entonces si queremos estudiar bien el pelo, necesitamos muestras que lleguen hasta tejidos adiposos, es importante entonces recordar esta imagen, y bueno, un poco lo mismo, folículos pilosos, glándula sebácea, vaina radicular interna, estas son aquí, ya estamos, cierto, probablemente por sobre el, llegando a la glándula, de hecho estamos, llegando a la glándula sebácea, porque acá está la glándula sebácea, aquí la vaina radicular interna ya se perdió, se queratiniza de forma de osinofílica, sin granulote queratialina, y poca cosa más que decirle, que ya no le haya dicho, yo creo que ya dije esto, bueno, si tienen dudas, las vamos a ir resolviendo, las resolvemos ya en la sesión presencial, creo que esta es la última foto que tenía, es la última foto, entonces, revisamos hoy, esta imagen del pelo, recordar de que el estato basal es un continuo, los segmentos del pelo, el segmento inferior es el más importante, porque es el que presenta variaciones durante los ciclos del pelo, recordemos que el anángelo y el telógeno se ven distintos, y eso clínicamente nos puede ayudar, esta imagen que está acá, donde los pelos del telógeno son pelos que tienen, tanto la vaina radicular interna, como la externa adherida, una vez que uno los saca del pelo del paciente, en cambio, los pelos del telógeno son de punta blanca, y pueden o no tener la vaina radicular interna y externa adherida, que los cortes transversales de piel, demuestran que el pelo está en unidades foliculares, y no como entidades aisladas.